Aplausos 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 Fuerza torera que a tu cuerpo se ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía, tapote de grana y oro. Que le pongan lazo negro a la giralda, a la torre de la vela y a la alhambra de granada. Y también a la bandera roja igualdad y un silencio en los clarines por la fiesta nacional. Que llores los bandoleros y en los picachos más altos de la sierra, curio y obesa. Que llores Madrid entero, las majas y los chisferos, los reyes y las princesas. Capote de grana y oro, alegre como unas rosas. Que te abrías ante el toro, igual que una mariposa. Capote de valentía, de su vergüenza torera, que a su cuerpo se ceñía lo mismo que una bandera. Como reliquia y tesoro te llevo en el alma mía, capote de grana y oro. ¡Gracias! 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 Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, tú estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Nada más que te preguntaba, era que si me querías. Y bajo tus besos en la madrugá, sin que tú notaras, la cruz de mi angustia solía cantar. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a la mare mía. ¡Gracias! Que se me pare los pulsos, si te dejo de querer. Que las campanas me doblen, si te falto alguna vez. Y eres mi vida y mi muerte. Te lo juro, compañero, no debías de quererte. No debía de quererte. No debía de quererte. Y sin embargo, te quiero. Nadie sabe, nadie sabe, y aunque todas lo quieren saber, Ni la clave, ni la llave De ni el cómo, ni cuándo y por qué Me gusta ser libre y lo mismo que el viento Que mueve los libros y riza la mar Sentarme a la sombra de mi pensamiento Y luego de noche ponerme a cantar Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel A la orilla y de mi boca Soy de ello como una loca Poniendo mi vida en él El clavel, al verte cariño mío Se ha puesto tan encendida Que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido Que está quemando mi piel Que está quemando Que está quemando mi piel Que está quemando mi piel